A quienes ven este programa, el movimiento vecinal, el planteo que tuvo siempre es de seguir trabajando, de tomar las cosas muy en serio, cumplir lo que decimos como proyectos, llevarlos a cabo. Tenemos muchos proyectos para por qué seguir trabajando. Hay proyectos en todas las áreas, en medio ambiente, en salud, en seguridad, en producción, en educación, en todas tenemos proyectos. Por ahí una de las cosas que también decimos nosotros, estuvimos mostrándole a la gente las cosas que ya hicimos en la campaña. Por ahí no le dimos importancia, como eso lo tenemos en carpeta y lo sabemos nosotros, que sí, después de esto vamos a hacer esto, pero la gente no lo sabe. Entonces vamos a plantear las cosas que tenemos en proyectos, que queremos hacer y seguramente las vamos a poder hacer, muchas veces depende de la macroeconomía o de alguna situación especial, pero como podría haber sido la pandemia, pero los proyectos están en marcha. Hay proyectos de poner, por ejemplo, energía alternativa en el polo educativo y en el parque industrial para poder conseguir que el gasto de energía sea más barato y más sustentable de lo que estamos usando hoy. Hay dos proyectos muy importantes sobre eso, ya te digo, en el parque industrial la idea es poderle dar a las empresas que recién comienzan o muy chiquitas que han comprado lotes en los últimos tiempos, una posibilidad de que el gasto que tengan energía sea mucho más barato que el que puedan tener hoy. Entonces darle un beneficio por estar en el parque industrial, tener una economía en la parte de energía eléctrica. Tenemos en medio ambiente también un gran proyecto que está en Nación, tenemos promesa de que puede salir, es una plata importante para poner un video digestor en lo que es un video digestor, está la planta de separación de basura, para poder tirar menos basura a los rellenos sanitarios y poder hacer que la basura no nos ocupe tanto lugar. Como hoy estamos, cada cava que se hace que dura un año, año y medio, poder hacerla durar dos o tres años y desperdiciar menos terreno en eso. Bueno, tenemos en educación, en polo educativo, lo que hablábamos recién, en todas las áreas hay proyectos importantes para desarrollo en salud, ampliar toda la parte de donde nacen los chiquitos en la tecnología, hacer allí un lugar para hacer las cirugías, para hacer los partos, más modernos, más cerca de donde está hoy diagramado el hospital, sino que están separados. Las madres tienen familia en un lugar y hay que cruzar todo el hospital para estar en el otro, poner todo junto allí, son inversiones importantes. Así que bueno, en todas las áreas tenemos cosas para mejorar, cuadras para hacer más pavimento, hoy estamos haciendo pavimento en las avenidas que salen al camino de cintura, las avenidas principales. Los próximos proyectos para hacer, consiguiendo el dinero, son para pavimentar más en los barrios. Bueno, todas estas cuestiones están armadas, están los proyectos de hecho, están calculados a costos de hoy y bueno, en algunas estamos haciendo gestiones, hablábamos de vivienda también, están los lotes para poder hacer vivienda, hay que ver cómo se comporta la macroeconomía para poder realmente hacerla. O sea que, y algunos más que me olvido, pero hay una cantidad de cosas que están en carpeta con posibilidades muy ciertas de hacerlas y son lo que nos espera para los próximos dos años.